Lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada día te quiero más. Azul, sigo en abrigo, en la campaña volveremos hasta contigo, alejaremos el corazón, que te escuchaba que te quiere ver campeón. No me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada día te quiero más. Azul, sigo en abrigo, en la campaña volveremos hasta contigo, alejaremos el corazón, que te escuchaba que te quiere ver campeón. Yo te sigo a todas partes, cada día te quiero más. Mi buen amigo, en esa campaña volveremos hasta contigo, alejaremos el corazón, que te escuchaba que te quiere ver campeón.